La sensación de que a mi mamá se la podían llevar fue algo impactante, pero quiero que nos demos la oportunidad de observar esta receta como para cada uno. En ese tiempo yo no sabía que tenía miedo, ¿saben? Simplemente lo escuchaba. ¿Y cómo se me plasmó el miedo? Cuando empecé a vivir una experiencia sumamente difícil, que fue mucho tiempo de insomnio, un insomnio, yo no podía dormir. Se me pusieron los ojos con una sensación bastante de no poder dormir y no dormía de día y no dormía de noche y la angustia familiar fue muy fuerte y pasó muchísimo tiempo y nos mudamos de lugar y mi papá y mi mamá con esa desesperación y me llamaban a los médicos y me llevaban y hicieron una habitación diferente, todo para ver si yo lograba soltar ese terror que me paralizaba. Y es que lo único que yo hacía era ver a la ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!